Con documentos en mano llevó a su hijo hasta la sede del Distrito 7. José Romero quiere que su pequeño estudie en una escuela pública. Dice que ahora todo es diferente. Que nuestros hijos estén en una educación buena, de calidad. El Estado creo que nos está ofreciendo ese servicio, lo vamos a aprovechar, lo vamos a utilizar. Y es que desde el 4 de noviembre se inició la fase de inscripción por autoservicio, que facilita el trámite para niños y jóvenes que ingresan por primera vez al sistema educativo público. El proceso se realizará vía Internet y es necesario contar con los siguientes requisitos. Cédula de identidad del representante, planilla de energía eléctrica, número de cédula del aspirante. El procedimiento no toma más de cinco minutos. Rúdica Icedo nos comentó las motivaciones para cambiar a su hijo de una escuela particular a una fiscal. Para uno que no tiene dinero, o sea, es algo beneficioso. Para quienes no tienen fácil acceso a Internet, en Guayaquil, Durán y San Borondón existen 31 sedes distritales de autoservicio, en donde personal capacitado del Ministerio de Educación Pública le guiará en el proceso. La atención será de lunes a viernes de 8 horas 30 a 16 horas 30, con el último dígito de cédula. Serán dos dígitos por día. Y también que el padre de familia, cuando tiene un hijo que ya estudia en el sistema fiscal y quiere que su nuevo hijo que va a ingresar al sistema fiscal estén juntos, es muy importante que lo haga en la fase que corresponde. Puesto así, nosotros vamos a poder asegurar que realmente vayan juntos. Para mayor información sobre las inscripciones en línea que se pueden realizar durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, digite juntos.educacion.gob.es. La fase de inscripción es completamente gratuita y será hasta el 23 de enero de 2015. Es importante destacar que a los estudiantes que son parte del sistema fiscal, se les registra automáticamente su matrícula. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.